El diablo está guancho de ese tipo Guancho le doy un gran araso Mira, me mata y le dice prefire, que vas a decirle ahí, que vas a decir ahí Aparente, no ripan Ah, pues ese tipo no muere No, yo parecía de detrás, el bubón, cabrón Yo no me toque ahora que yo parezca ¿A dónde mismo parecía el leo percibo? Aguanta, aguanta, aguanta Me voy a estar rotando No, Guancho, no gana, no gana, no gana Si ganamos, estúpido Ay, perdón Míjra Dereí, ay dios mío Guancho, y dios mío Ay dios mío Ay, comete baño I made it, ah, guancho, me regalé, tío Dale tiro, hostia, para que no llores más Arturo, pero Arturo, ¿qué es lo que te da, tío, ahora? No lo vas a ver Una sea muy tan duro Dura Yo espero que esos dos megas vayan nítidos No lo vas a ver, por favor, man Arturo, ¿por qué me llevan al...? Arturo quiere explotar, pero es a la mala No lo voy a ver 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 Ojalá Ah, pues, pues, oye, oye No lo voy a ver 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 Tocadísimo, está ahí mismo agachado, está agachado ahí, matalo Nice. Se ha tocado. Por los dos lados creo que es él. Ah, los botan ahí. Bueno, los botan. Dale, yo te lagueo. Está cambiando clase, está cambiando clase. Ya logré así por el cabalado, loco. Estamos contigo, estamos contigo. Wancho, wancho, wiii. El otro viene por la frente de ti. Tiene que ficharle a este tipo. Wancho, Wancho. Te espalda, te espalda. Es una balita, está apuntando ahí. Wancho. 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 ¡Ey! ¡Ja! ¡Aquí está! ¡No quiero dar a hoes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Ah! ¿Qué será tú? ¡No! Jajajajajajajajaja Arturo Arajos tambien Ay usted falle balas , que paso, yo le di una bala Ta en Green Yo nacis aqui mi pendejo y no esta haciendo flan Me hable de eso No puedo esperar el cero, no puedo mantenerlo El trompo de tu mano no lo es Seguí Otra mano, buena Vienen por allá Por los dos lados vine Por los dos lados vine Estaba esperando el de mi lado, pero Me escondió Ya, el túnel, bro Ya No, güey Soltate si Si te lo... No 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 Yo te he escondido aquí Te os digo ni qué te he ganado Como que estas aquí ahora, mira El otro tocao, el otro tocao Nice Mira, entre 20 tiros, loco No, yo no los vi que dice ahora jose? no falle el tiro, no fue hoes, fue falle el tiro el último tiro falle, el diablo este casi es el el no fue hoes, fue falle el tiro el hilo mató no le déjate, no le déjate se lo dejó ¿Qué pasa? Te voy a ir atrás, te voy a abrir No, no Está un tiro No está un tiro, loco Está tocado, está tocado Voy a echar el tiro ¡Hardpointed in Allied Hands! Mira ¡Way, quítate eso! ¡Aqueroso! ¡Mil diálogo! ¡Cuántos tiros, loco! Ya es lo que se quiere con eso ¡Aquí! 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 ¡No hay uno ahí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Pero dime dónde estaba! ¡Pero dime dónde está! ¡Aquí! 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 ¡No está guacho! ¡Yo le vi un tirito! Mira tus patas, mira tus patas, me van a dar a tu hotel Para ahí, para ahí, si Jodan, y tu no me diste tiro en medio, bro, ese va a comer más fácil para ti Si, Wancho mis cojones, si ese le iba a hacer dos tiros Wancho Arturo, uno se metió más apen, uno se metió más apen, ya No se metió más apen, ya Aguanta, aguanta Ni si Ya lo he priado, me doy What? ¿Cómo no te digo tan rápido, bro? Esto estúpido tan heavy No voy Estúpido tan heavy, estúpido No, 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 no No, 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 no Sígué, Juan de ¿Qué es eso? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¡Bueno, no! Ya. ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Hitrales por arreglo! El juego del enemigo y un pool ¡Am! ese tipo no muere ganamos 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 aquí pero no pueden dar contestas ganamos 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 no, falta uno tiene que coger esa aquí no ganamos 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 no se como se tiene cocción Kidding umberbump ganamos ganamos